Pero llegó Hugo Chávez y desautorizó a las decenas de consultores políticos que hasta ese momento se habían enriquecido dando precisamente esos consejos. Los líderes de hoy en América del Sur, uno piensa en Chávez, uno piensa en Evo, uno piensa en Correa, uno piensa en cada uno de ellos. Y pensaba en Kirchner. Y pensaba en Kirchner, en Lula, y sigue la lista. Tienen mucho en común, pero también tienen sus particularidades que tienen mucho que ver también con que son producto de una experiencia propia de cada uno de estos países. En común tienen, además de claro su liderazgo, el rol que le dan a la política. Ha vuelto la política a un lugar de protagonismo. Salen a la calle, tienen contacto con la gente, se dice se embarran, ¿no? Además sus discursos están cargados de ideología. Volvió también la ideología, se volvió a hablar de la importancia del rol del Estado, de distribuir la riqueza. Y muchos de ellos incluso expropiaron o estatizaron empresas privadas, como es el caso de Evo, como es el caso de Hugo Chávez. Y también tienen en común la distancia que han tomado del principal imperio, ¿no? Sí, de los Estados Unidos. Del imperio. Del imperio. Del imperio que queda. Aunque ninguno se ha enfrentado directamente a los yanquis, como obviamente lo hizo Cuba durante más de 50 años. Por ejemplo, Venezuela hoy sigue comerciando con los norteamericanos. Todos valoran, estimulan y llevan a la práctica la idea de la unidad entre los distintos países como una salida posible para los países de la región. ¿Y de diferente qué tienen? Bueno, hagamos algún breve repaso. En la década del 40 o del 50 seguramente todos hubieran sido militares. Hoy no. A ver, Evo surge como dirigente sindical y son los movimientos indígenas los que lo llevan al poder. Rafael Correa es un intelectual, un economista formado incluso en los Estados Unidos, de la izquierda nacionalista y muy cristiano. Lula, obrero. Lula, dirigente obrero toda la vida y llega al poder gracias a una unidad muy amplia con base en el Partido de los Trabajadores, el PT, que es el partido que fundó. ¿Y Kirchner nada que ver a su vez? No, Kirchner de origen universitario y de clase media, él es el que llega en realidad al poder de manera menos contundente, pero una vez como presidente, logra anclar su poder en la base histórica del peronismo, donde conviven sectores de la clase trabajadora y también la clase media. El único militar de todos ellos es Hugo Chávez. ¿Es la producción de Coqui Giniger en marca de radio? Pablo Chávez. Brasil, la pobreza básicamente, pero deja a un país que hoy es potencia mundial y que supo pensar en sus necesidades, en sus posibilidades y potenciar su rol regional y mundial. Bloque 2, líderes. Se ha terminado, hermanas y hermanos. Bolivia ya no es indigno ni mendigo ahora. En Bolivia, digamos, hasta la llegada de Evo Morales, había una suerte de mandato social que el presidente de la república debía hacer. Martín Sivak, periodista. Autor del libro Jefazo, sobre Evo Morales. Primero, un presidente ilustrado, un presidente con conocimiento formó un título universitario. Evo Morales no terminó el colegio secundario. Segundo, el presidente debía tener una familia, debía mostrar una familia, de acuerdo a ciertos valores tradicionales. Evo Morales no solamente no tiene una familia, sino que se jacta que su gobierno es el gobierno de los solteros. Y en tercer lugar, ese presidente debía tener experiencia de gestión. Ese era el mandato. Evo Morales, cuando llegó a la presidencia, reconoció que él no sabía cómo se generaba la inflación. Ahora, durante su gobierno, la inflación fue muy baja. Entonces, me parece que Evo Morales fue bastante disruptivo de ese mandato de cómo tenía que ser un líder. Y al interior de Bolivia, digamos, obviamente que hay muchas, muchas lecturas de Evo Morales, como hoy hay muchas lecturas de quién fue Kirchner o del gobierno de Kirchner. Lo que a mí me parece es que nadie duda que el proceso boliviano recae en un líder que centraliza y toma muchas, quizá demasiadas decisiones. Yo el título del libro que elegí fue Jefazo. ¿Por qué Jefazo? No porque nadie lo llame a Evo Morales Jefazo. Al contrario, Evo Morales llama Jefazo a la persona o a las personas que él más confía o a las personas de confianza. Ahora, nadie le dice Jefazo a Evo Morales. De todos modos, queda clarísimo que el que manda, el que toma las decisiones o el que ha tomado las grandes decisiones, insisto, quizá toma demasiadas decisiones porque Evo Morales decide desde la relación con los Estados Unidos hasta qué se va a almorzar después de un acto. Es decir, él toma, centraliza demasiadas decisiones. Entonces, no queda duda que el Jefazo es Evo Morales y eso también tiene sus problemas porque evidentemente una jefatura tan centralizada a veces provoca que se discuta menos de lo que es lo recomendable. No está todavía poner en práctica estos sueños, pero si todos soñamos con seguridad de hermanas y hermanos, estaremos de acá a poco tiempo salvando al planeta Tierra para salvar a la humanidad. El caso de Evo es notoria la novedad de que él se presenta en principio como líder de una comunidad étnica que también es plural, ¿no es cierto? Eduardo Gruner, sociólogo. Y que tiende por las características de Bolivia también a confundirse en el límite con la propia nación, con la patria, ¿no? Esa fuerza del pueblo ha sido tan importante para profundizar la democracia en Bolivia. Y ahora en Bolivia se gobierna sometido o subordido al pueblo boliviano. Una democracia participativa y decisiva de los pueblos mediante el referéndum. El 22 de enero de 2006, el dirigente cocalero Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia. Es la primera vez que un dirigente social, que además reivindica sus orígenes étnicos, gana las elecciones en ese país. Su carrera política comenzó en 1981, cuando fue nombrado secretario de deportes de su sindicato. Con el tiempo, fundó el Movimiento al Socialismo, el MAS, y organizó la Marcha por el Respeto y la Dignidad de los Cocaleros, que recorrió más de 600 kilómetros entre Cochabamba y La Paz. Yo te diría, aventurando una hipótesis más, si el 2001, la crisis del 2001, el 19-20 de diciembre del 2001, no tuvo una resolución mejor, porque al fin y al cabo la resolución fueron los cinco presidentes y Dualde, ¿no es cierto? Tal vez una de las claves para interpretar esa frustración es que nos faltó un liderazgo que pudiera unificar toda esa inmensa revuelta popular que hubo en la Argentina. Atilio Borón, sociólogo. Por lo menos yo lo pensaría, lo pensaría muy seriamente, o sea, no hubo la persona que pudiera sintetizar como lo hizo Evo, por ejemplo, en Bolivia. Él mismo, en un proceso mucho más tranquilo, mucho menos tumultuoso, lo que hizo Lula en Brasil. Acá no hubo ninguno que pudiera sintetizar eso, y por eso todo aquello quedó en agua de borrajas. Bajo el lema contra la erradicación de la coca, para la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una asamblea constituyente, en febrero de 2003, el MAS, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, se opuso frontalmente a un impuestazo dispuesto por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La guerra del gas. Se siente, se siente, Evo presidente, se siente, se siente, el MAS está presente. El tipo de liderazgo inicial de Evo Morales era un liderazgo muy territorializado, porque Evo comenzó a la vida política como dirigente de los cocaleros en el Chapar, en Cochabamba. Martín Sivac, periodista. Y él se afianzó territorialmente, es decir, la propia defensa de la hoja de coca lo llevó a durante mucho tiempo centrarse en la hoja de coca y en la defensa territorial del Chapar, donde se cultivaba la hoja de coca. Después creo que le fue incorporando temas, si se quiere, más nacionales, pero hasta el año, los primeros 10 o 15 años del Evo Morales dirigente sindical estaba muy centrado en la hoja de coca. Y en las discusiones al interior del movimiento indígena campesino, Evo Morales, yo diría que durante la mayor parte de su vida, su mayor lugar de referencia y pertenencia eran los sindicatos cocaleros. Después fue agregando la cuestión indígena y la ha ido acentuando. De esa manera ha ido incorporando, si querés, distintas tradiciones y distintas agendas a su liderazgo. Pero inicialmente me gustaría enfatizar que él siempre fue y siempre se vio como un dirigente sindical en el sentido casi clásico. El 21 de enero de 2006, un día antes de su asunción, Evo Morales fue coronado Apumalcu, o líder supremo, por los pueblos originarios. Evo novedoso está en su condición de ser indígena, de ser un aymara, pero me parece que la técnica de construcción política no es muy diferente. Es sentarse, acordar, avanzar hacia adelante permanentemente, ¿no es cierto?, tratar de ampliar el círculo de allegados y de gente con la cual te vas relacionando, a la cual vas encuadrando. Me parece que no hay muchas cosas novedosas en el arte de la política, ¿no? Si uno se pone a ver la historia comparativa de los grandes políticos de la antigüedad hasta hoy, y más o menos no hay grandes cambios. Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación. Salvo aquellos que como Obama se creyeron que con el Twitter y el Facebook construía poder político y así le está yendo. Otro, digamos, es sentarse, acordar, conversar, dialogar, ponerse de acuerdo, ir avanzando en algunos puntos, ir ampliando, por supuesto sin sacrificar los principios. Pero además los principios, digamos, hay principios que son absolutamente innegociables. Y hay otros, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, más bien de carácter táctico, que de repente podés llegar a establecer una negociación aún con gente con la cual no concuerdes en ese plano, pero sí concordás en los objetivos estratégicos. En Brasil, Dilma Rousseff acaba de consagrarse presidenta y heredera, no sé si del liderazgo, pero sí del gobierno y de la gestión de Lula. Quien va a dejar de ser presidente y se perfila como uno de los reemplazos o como el quien tiene más fuerza para reemplazar a Néstor Kirchner en la Secretaría General de la UNASUR.